Tiene la palabra de San Luis Carlos Berman, por favor. Señor Presidente, ¿me escucha? Sí, le escucho, San Luis. Gracias, señor Presidente, compañeros legisladores. Creo que siempre el debate es importante para beneficio del país como norma establecida. Señor Ministro de Finanza y todo el resto de ministros que hoy día comparecen a este pleno. Primero, creo que ha sido muy importante, muy importante escuchar las diferentes intervenciones y queriendo utilizar el menor tiempo posible y no repitiendo algunas inquietudes que mis compañeros legisladores han sido claros y que también era parte de nuestra introducción. Hoy en día, hoy en día, pueblo ecuatoriano, necesitamos salvar vida, por Dios. Lo más importante es salvar vida. Es lo que necesitamos nosotros los ecuatorianos. Y quiero empezar mencionando, la constitución política del Estado es clara. El recurso para salud y educación permanentemente han sido y serán cumpliendo la norma en función de los porcentajes. Y es básico ver, pues. Hoy en día tenemos un presupuesto de salud más de 3.000 millones de dólares. Hasta el mes de marzo, hasta el mes de marzo, apenas se habían ejecutado alrededor de 400 y más millones de dólares. Y se habían ejecutado. Y apenas se habían pagado más allá de 250 millones de dólares. Cuando un ejercicio normal se debió haber ya tenido un devengado de más de 800 millones de dólares. Ahí está la razón clara. Adicionalmente, el gobierno nacional anunció que iba a haber un recurso especial para atender la pandemia, la emergencia que había. Ahí está el mejor ejemplo. Todo lo que hemos hablado. Es verdad, vamos a plantearlos en esos uno o dos proyectos. Ya no sabemos cuántos mismos proyectos económicos urgentes llegarán a la Asamblea Nacional. Y todas estas demostraciones que hemos dado los legisladores de la diferencia, tendencia y posición política e ideológica, es lo que hemos venido trabajando, recogiendo los insumos, las diferentes comisiones para plantearlas y prepararnos cuando llegue ese proyecto económico urgente. Pero quiero decirles que hay una herramienta jurídica que el día de ayer lo aprobó la Asamblea Nacional con 104 votos, lo que establece el Código Monetario y Financiero en su artículo 36, numeral 8. El Banco Central de Ecuador tiene la capacidad, la gestión de ver la liquidez del país. Y usted lo sabe, ministro, y el pueblo ecuatoriano y compañeros leadores lo saben, que es un simple ejercicio contable. Y quiero aclarar, en nada se están tocando los recursos del Fondo de Garantía de Depósito, que he escuchado varios compañeros que han tenido la preocupación el día de ayer. Esos depósitos, el ministro sabe y el pueblo ecuatoriano, y ustedes saben que están depositados en Basilea, en el Banco Basilea, en Suiza están esos recursos, para garantizar justamente lo que señala y lo que fue establecido el Código Monetario y Financiero, que es el seguro de depósito que tenemos los ecuatorianos. Estoy hablando del Banco Central. El Banco Central sabe que hay que utilizarlo y hay que utilizarlo ya. O sea, usted ha dicho, y lo mencionó hace más de 20 días atrás, que al pagar esa deuda externa, que la Asamblea se lo pidió en forma unánime, no pague la deuda externa. Y no vamos a seguir en esta misma tónica, porque ya lo han dicho todos nuestros compañeros legisladores. En su momento dado, vamos a exigir el control político, y como lo hemos dicho, vamos a respaldar un juicio político para que el pueblo católico se le diga de verdad. Entonces, este es el momento. En este momento tenemos que salvar vidas. Y por eso le hemos dicho y hemos escuchado, creo que de usted mismo, que se necesitan alrededor de 720 millones para paliar esta emergencia en materia de sanidad, en materia de salud. Por eso nosotros queremos que usted, como dice, que le iban a llegar 2.000 millones, ahora habla de 3.000 millones. Yo no sé si son los 2.000 más los 3.000. Pero en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, estamos hablando hoy día de 3.000 millones. Usted sabe que puede utilizar el mejor cliente que tiene el Banco Central. Es justamente el Estado, el Ministerio de Finanzas, y tiene usted la seguridad que va a vendir esos recursos. Y ya vamos a cambiar de muchos temas. Ministro, usted primero dijo que venían en los próximos días. Ahora resulta que lleguen en mayo. En mayo, ¿cuántos miles de miles de ecuatorianos han muerto? Por Dios, hay que tener compasión, hay que vivir en carne propia. No puede ser que de esa manera, y también para reactivar la economía. Aquí hemos escuchado. La banca privada ha anunciado que iba a poner a disposición del pueblo ecuatoriano 12.000 millones de dólares. Pero en otros países, los bancos mismos ecuatorianos anuncian, no paguen marzo, abril, mayo. Y aquí en Ecuador tenemos que acercarnos a solicitar el diferimiento de nuestros pagos. Perdónenme, pues, son 8 millones de clientes que tiene la banca privada. Ellos mejor que nadie conocen a sus clientes. Y debe haber sido automáticamente un refinamiento de su deuda. Por Dios, ¿hasta cuándo seguimos con lo mismo? Ministro, el Ecuador lo componemos los 17 millones ecuatorianos. Nosotros que vivimos día a día, que damos la cara a nuestros conciudadanos. Esos ciudadanos de pie, que hoy día están impedidos de salir a ganar el sustento. El comerciante minorista, el informal, el emprendedor, que no tiene un trabajo formal. Que de cada 10 ecuatorianos somos, son 6. De esos ecuatorianos tenemos que también preocuparnos. Porque, indudablemente, hay que preocuparse también por el mediano y el gran empresario. Pero ellos, por su capacidad estructural financiera, tienen como otorgar garantías y son sujetos mucho más de crédito. Y como la banca privada ha anunciado, que de cada 10 dólares que ellos prestan a sus clientes, 8 provienen de justamente del mismo cliente que ha depositado su dinero en ahorro o en pólizas de acumulación de plazo establecido o convenido. Entonces, la banca pública, esos recursos también es para inyectar, para prestar crédito simple con 48 horas de 1.000, 2.000, 3.000 dólares para reactivar ese sector, ese segmento que pertenece a la economía popular y solidaria que genera entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales. De eso tenemos que preocuparnos, señor ministro, que tiene que decirle al país, utilice esa herramienta que la Asamblea de una manera institucional el día de ayer le otorgó. Tan pronto lleguen esos recursos, cubre, que no es ningún crédito, es un sobregiro, un acto muy... utilizado dentro del sistema financiero. Por lo tanto, yo creo que eso es importante hoy más que nunca. Mire, hemos hablado con diferentes prefectos, con el mismo prefecto de nuestra provincia, con muchísimos alcaldes del Ecuador, con presidentes de gobiernos parruquiales. Ellos dicen, nosotros no hemos comprometido con los jueces cantonales, con los jueces provinciales, apoyar el tema de sanidad, el tema de salud. Pero no nos llegan los recursos. Mire cuánta implicación tiene. Por Dios, este es el momento de demostrar nuestra naturaleza como ser humano. Lo más preciado de la humanidad es la vida humana. Por lo tanto, en concreto, esa es la pregunta, señor ministro. Señor ministro, hay que trabajar en ese tema para seguir desde lo local, reactivando la actividad. Le exigimos a nuestros conciendos, y están cumpliendo en gran medida que se queden en casa. ¿Y cómo pueden ellos sostener? Un padre de familia responsable, entre ser contagiado con el COVID, o generar comida para sus hijos, para su familia, no va a durar un minuto, va a tener que salir a buscar el sustento, que no lo tiene, porque ya lleva 30 días encerrado en su casa. Miren, son las medidas tan fáciles, pero hay que vivir, hay que entender. Miren, el Estado ecuatoriano, tantas empresas públicas que tiene, que proveean servicio básico, generar energía eléctrica, telecomunicación, es tan fácil de haber resuelto. Que las planillas de marzo, de abril y mayo del año 2019, serán los mismos valores que se cobran en el año 2020. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos que tener mayor consumo, y esa gente que se desespera, que no tiene ni cómo comer, peor pensará cómo va a pagar esos temas de servicios básicos. Por lo tanto, señor ministro, solamente contésteme eso. Va a utilizar ese recurso, que la Asamblea institucionalmente le permitió, para salvar vidas, para ahora, no es para mañana. Mañana podremos debatir, si es que llega, el proyecto económico urgente, donde daremos algunas observaciones, que van a permitir la reactivación económica, del país. Y usted sabe, que le hemos dicho más de una vez, porque a usted no le hemos dicho, como ministro de finanzas, también como presidente, de la Junta de Política Monetaria, y Financiera del Ecuador, que hay que bajar las tasas de interés. Y como la banca privada dice que no puede hacerlo, la banca pública tiene que inyectar esos recursos, para empezar una verdadera y real reactivación económica del país. Muchos países, Argentina, otorgó a través de la banca privada, créditos para que los empresarios, paguen puntualmente el sueldo a sus trabajadores, al 50% de la tasa nominal, como una contribución. ¿Para qué? Para que haya capital de trabajo, para que se mantenga el trabajo, el empleo, como norma de vida, para reactivar la reactivación. Se lo hace desde lo local. Por lo tanto, señor ministro, ojalá sepa contestar con la claridad, que se merece en ese tema. Ya habrá forma de ir hasta una reducción, a un control de salida de divisas, la salvaguardia, son importantes para proteger la dolarización, para que menos salga el dólar de los ingresos. Muchas gracias, compañeros presidentes, compañeros legisladores.